Hola, es un placer estar en sus casas y otra vez decirle que la televisión con sentido es posible gracias a 360 y hoy vamos a conversar con Don Julio Tresierra desde Holanda. Es un placer tener a Don Julio. Don Julio es doctor desde la Universidad de Notre Dame, es máster también de esa misma universidad. Dialogó durante muchos años en el Departamento de Sociología y Antropología de esa casa de estudios. Además, profesor de la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá y tiene una especialización en Economía Política y Epistemológica. Don Julio, un placer volverme a reencontrar con usted. Hola. Es algo tremendamente especial estar un poquito de vuelta en tu país y contigo después de tantos años. Yo creo que esto va a ser la antesala a un retorno físico, espero, a corto plazo. Qué lindo, Don Julio. Ojalá que sí. Don Julio también ha trabajado mucho con experiencias en economías frágiles y comunitarias y es a partir de ahí que hoy vamos a hablar sobre el contexto post-pandemia y vamos a iniciar un poco poniendo en blanco y negro cómo está, Don Julio, esta etapa de COVID-19 no es la última pandemia que atravesamos. No, lamentablemente no va a ser la última. Sabemos que obviamente no es la primera, pero aquí hay una reflexión necesaria. A partir de junio hasta octubre del año pasado se hicieron una serie de artículos refiriéndose al mundo post-pandemia y yo creo que esto fue más la intención de ver que se acabase de una vez la crisis por la cual pasamos más que un estudio realista de las posibilidades que teníamos. A partir de este año, ya desde diciembre, que ha venido la segunda o la tercera ola en varios sitios, ha traído por los suelos las posibilidades que se veían de un mundo post-pandemia. Repito, la segunda o tercera ola, de un lado, la apertura económica quizás un tanto apresurada y, irónicamente, la introducción de la vacuna han cambiado el panorama mundial significativamente a punto tal que hoy en día más valdría la pena enfocarse en un control de daños, en una administración de la pandemia más que en ver en un mundo en el cual ya no haya pandemia. Es muy interesante. A esto se suma un punto más, como nota de pie de página, la zoonosis, es decir, la transmisión de virus del reino animal al humano, cada vez se acrecienta más porque, como digo en uno de mis artículos, la sociedad humana en el antropoceno sigue utilizando la naturaleza como una despensa inacabable para su sed de consumismo. Esas son las condiciones que tenemos hoy en día, lo cual nos hace ver con un tanto de pesimismo, diría yo, el futuro inmediato post-pandemia. Dos cosas muy importantes que nos pone hoy en esta mesa de 360 don Julio Tresierra, peruano, canadiense, pero hoy desde Holanda conversando con nosotros aquí en el campus Rodrigo Facio. Don Julio, las enfermedades han evolucionado agresivamente y la otra parte cualitativa que usted nos pone en la mesa que es impresionante es que las pequeñas pandemias que podemos seguir viviendo a tono de la posibilidad de que el consumo de la carne en diferentes países, no sea de animales domésticos, puede significar en un momento la apertura de momentos diferentes que podríamos estar viviendo. Organización Mundial de la Salud, su rol y su papel en este momento global y sobre todo una frase muy famosa, don Julio, catástrofe moral en el camino. Así es, lamentablemente la Organización Mundial de la Salud no tiene el poder político como para imponer algún tipo de conducta o para organizar en este momento la respuesta mundial a la pandemia. Esto es lamentable porque hoy en día tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio que dicta modos de conducta económica que sí son seguidos por la mayoría de naciones. No así en este caso. La tremenda debacle de las vacunas que motivó al director de la Organización Mundial de la Salud a abrirse de esta catástrofe moral, a referirse a esta catástrofe moral, fue la tremenda dispersión que había en la colocación de vacunas. Eso fue lo que motivó la reacción de él y de otros muchos líderes. Y esto lamentablemente corrobora dos hechos. No existe en este momento ninguna instancia mundial capaz de organizar y administrar la pandemia y en este momento mucho menos capaz de garantizar la distribución de las vacunas a los más vulnerables. Exactamente. El acceso de los países pobres a la vacuna. Es muy importante eso. Y entonces demos un salto obviamente a las vacunas. ¿Qué hay en el mercado, don Julio? Hagamos un resumen ejecutivo de cómo está esa inmunidad siendo inclusive financiada. Mira, al momento existen más o menos entre 8 y 10 firmas que están encargadas de producir las vacunas y se han ordenado más o menos 11 billones, o sea, 11 mil millones de vacunas por estas 10 compañías. Don Julio, vamos a tener en pantalla un cuadrito para que la gente pueda seguir un poco ese resumen ejecutivo en estos próximos dos minutos que tenemos de este bloque. Correcto. Adelante, don Julio. Bien. Decía que tenemos más o menos 9 a 10 grandes compañías. Hay 200 compañías trabajando en la vacuna, por si acaso, hoy en día. Pero las que más han destacado son estas 9 o 10 que han recibido preórdenes por un total de casi 11 billones de vacunas a un costo de casi 25 mil millones de dólares. Estas vacunas tienen un costo promedio de más o menos 16 dólares. Ahora, el problema es que estas vacunas han sido preordenadas y pagadas por las economías más fuertes. Así es. Y esto hace que hoy en día, en el mundo en el cual estamos viviendo, hacia el 2023, repito, hacia el 2023 tendrá que esperar África para tener del 60 al 70 por ciento de su población inmunizada. En América Latina, aproximadamente a mediados del 2022 se va a lograr esto. Fines del 21, mediados del 22. Pero África va a sufrir un retraso tremendo. Y luego hablaremos más adelante qué impacto económico global tiene esta desigualdad en el acceso a las vacunas. Es impresionante este dato que nos muestra don Julio porque muestra un mundo dispar y también una organización que no puede gestionar de manera mundial la salud. Algo que es de atención prioritaria para todos y todas las ciudadanas. Estamos con don Julio Trecierra conversando sobre el mundo pospandemia acá en el campo de Rodrigo Facio y él cómodamente desde Holanda. Quédese con nosotros. Tenemos un segundo bloque donde vamos a hablar sobre los movimientos antivacunas. Estamos de regreso en 360 acá en la Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido y estoy con don Julio Trecierra desde Holanda. El doctor don Julio Trecierra conversando sobre este mundo pospandemia. Hablábamos sobre las vacunas, sobre una realidad que impera desigualdad y cómo esto nos pone en un panorama también don Julio donde nos hemos encontrado discursos antivacunas con movimientos inclusive y también gobernantes que estuvieron en negación. Y bueno, fue una casualidad pero también estos gobernantes han tenido que atravesar por lo que significa el COVID-19. Bueno, así es. Mira, el movimiento antivacunas es muy, muy antiguo y tiene raíces religiosas. Aquí en Holanda, por ejemplo, los protestantes se oponen a esto. Tiene raíces culturales, una serie de creencias y de valores que impiden que se haga la vacuna. Y también hemos visto estos temas conspiracionales a los cuales lamentablemente se han unido algunos líderes políticos, Trump, uno de ellos, y Bolsonaro, el otro. Quiero hacer hincapié aquí a la ironía que se da que estos dos líderes que se opusieron y se oponen son los líderes de los países que tienen la mayor cantidad de muertos. En Estados Unidos, 450 mil muertos. Brasil es el segundo país con el mayor número de decesos y el tercero a nivel de contagios. En Brasil tienen ya cerca a 230 mil fallecidos. Ahora, esto ha llevado a que el magistrado del Supremo, Gilmar Méndez, ha acusado a Bolsonaro directamente de genocidio por haber administrado la pandemia de modo tal que la economía no se detenga. Y realizado, mandado más de 13 mil normas que se han actualizado, que se han analizado, que demostraban claramente la prioridad del señor Bolsonaro de no detener la economía a costo de cientos de miles de vidas. Y es patético la cita de Bolsonaro, repito textualmente, dice Bolsonaro, todo ahora es pandemia, hay que acabar con esto, lamento los muertos, todos moriremos algún día, no sirve de nada huir de la realidad, hay que dejar de ser un país de maricas. Eso es lo que dijo Bolsonaro y son las consecuencias que su país vive de este tipo de liderazgo. Qué dolorosas esas expresiones, pero sumaría a otro país de América Latina, México, y en estos días el presidente recién se recupera también. Es así. Estamos nosotros viendo que el tipo de conducta necesario tiene que comenzar por un liderazgo ejemplar, por un liderazgo sobrio, maduro y por sobre todo apoyado por la ciencia. La mejor manera de eliminar estas expresiones conspiracionales, estas teorías traídas de los cabellos, es con la ciencia, con el conocimiento comprobado. Y esto es lo que los líderes del mundo deberían estar haciendo en este momento, lejos de estar persiguiendo otros intereses. Esto sería otra conversación que deberíamos de tener, don Julio, sobre lo que significan la comunicación política, los liderazgos en América Latina y por supuesto cómo están en ausencia de repente en muchos de nuestros países. Don Julio, doy el salto ahora a este momento hacia las desigualdades. Y usted ahora nos presentaba cómo había una dicotomía entre lo que significaba específicamente la aplicación de la vacuna a países pobres. Y hay un cuadro muy interesante donde nos muestra cómo las poblaciones más vulnerables se ven afectadas. Usted ahora nos ponía como punta del iceberg África, pero también está todo Suramérica y por supuesto también parte del mundo asiático. Es correcto. Fíjese, hablando de las desigualdades a nivel global, la distribución de la vacuna es un eco de la desigualdad a nivel mundial. La tremenda brecha que existe entre ricos y pobres solo se ha reproducido en la distribución de las vacunas. Cuando había la oportunidad de demostrar que en este caso se podía superar la desigualdad global, la ha confirmado. Y aquí vemos nosotros, por ejemplo, si el mundo en realidad tomara como prioridad la población más vulnerable, o sea, por edad de 65 años y más, solo se requerirían 708 millones de vacunas, es decir, 6.8% de toda la cantidad que ha sido preordenada. Y si tomamos la población más vulnerable en las regiones más pobres del mundo, requeriríamos menos de 20 millones de vacunas, es decir, 1.9% del total preordenado. Y si nos vamos a todo el mundo, si tomamos como referencia el nivel global y tomamos la población medianamente vulnerable, se requeriría el 22.5% del total preordenado. Es impresionante ese número. Es decir, bien se podría atender a toda la población vulnerable del mundo y del mundo más pobre, si existiese la voluntad política y si se dejase de lado las leyes del mercado que distribuyen la vacuna. Don Julio, para que la gente pueda entender estos números tan importantes que usted nos da, es que en esa relación, podríamos estar hablando de una relación 2.400 entre las personas de 15 a 64 años a 20 de 65 años hacia arriba. Y eso nos pone en un panorama de verdadera atención prioritaria en la que de repente al mundo poco le importa esa población etaria. Y para corroborar esto, hay que hacer notar el informe de Oxfam, que se llama El virus de la desigualdad, que lo ha preparado para presentar en el diálogo de Davos, el Foro Económico Mundial último. Y en este interesantísimo estudio que hace, indica que las ganancias de las 10 personas más ricas del mundo durante la pandemia, han aumentado en 540 billones de dólares. Tome en cuenta que el costo total de todas las vacunas es 25 billones. Con esta ganancia ocurrida, lograda solamente durante la pandemia, podrían eliminar que la gran mayoría de los excluidos cayeran en la pobreza por la pandemia y pudieran financiar totalmente todas las vacunas para todo el mundo. Esa es la lección más brutal que tenemos de cómo la desigualdad se ensaña con los excluidos. Voy a poner una paradoja que es verdaderamente ridícula, pero que resume perfectamente lo que dice don Julio. Bastaría con que un pueblito europeo deje de echarse perfume y que ese perfume sea invertido en los más vulnerables para que las condiciones de pobreza cambien radicalmente. Los números que nos está dando don Julio Teresierra de Holanda son motivo de reflexión profunda y esa es la televisión de servicio público que nosotros hacemos. En un primer bloque hemos hecho un resumen exhaustivo sobre las vacunas, cómo son financiadas. Ahí ustedes van a tener un cuadro estupendo para reflexionar a profundidad sobre eso. Y ahora nos acaba de haber dado una imagen dinámica que nos dice que la desigualdad está causando dolor en muchas de las regiones. Nos queda un tercer bloque todavía con don Julio. No se vayan por favor. Estamos acá en el Canal 15 donde hacemos televisión con sentido para ustedes. Estamos acá desde los estudios del Canal 15 Universidad de Costa Rica donde hacemos para ustedes televisión con sentido y hoy tenemos una conversación con sentido con don Julio Teresierra, doctor por la Universidad de Notre Dame, pero además un buen amigo que desde hace muchos años hace cosas lindas en lo que significa la economía de bienestar. Don Julio, en todo este panorama hay algo que la gente y sobre todo los economistas han venido a poner en la apertura y eso significa mucho de que en el paradigma de lo que significa lo sanitario y lo económico se habla de restaurar la economía. Lo bien es cierto, don Julio, y al menos en nuestro país, es que la economía ya venía debilitándose. La pandemia solamente evidenció todos esos huecos. ¿Cómo podemos identificar las desigualdades de esta economía que hoy por hoy también nos da saldos en calentamiento global, en extinción de especies y en un momento en el que el éxito se basa en el consumo? He hecho una ametralladora de cosas para usted. Bueno, mira, dice Lawrence Wright en una obra última que se titula El día del fin del mundo, él es ganador del premio Pulitzer por esta obra y se repite también en el informe de Oswald lo que leo, La pandemia es como una placa de rayos X que radiografía todas las roturas de una sociedad y te muestra el tipo de país en el que vives. Yo creo que esta es una figura de lo más clara con respecto a lo que la pandemia ha hecho, de velar una realidad que se estaba ocultando por una serie de razones. Entonces, la crisis económica no es de ninguna manera causa de la pandemia. La pandemia la hace evidente, sobre todo cuando tratamos de recuperarnos de ella. Dos puntos quiero hacer, quiero hacer resaltar, quiero resaltar en esto. Primero, el modo de pensar que tenemos, el modo que tenemos de ver las cosas, las visiones que tenemos del mundo, nos llevan a ser una dicotomía entre, por ejemplo, la salud y la economía. Pero si uno piensa con un poquito de sentido común, uno no puede estar sin la otra. Sin embargo, los gobernantes dicen, o hacemos sanidad o hacemos economía, o levantamos la economía o cerramos la economía, o se nos mueren miles por la pandemia o se nos mueren miles por hambre sin trabajo. Don Julio, comercializar la gracia. Exactamente. Este tipo de visión tan inútil para poder entender la realidad de la crisis que vivimos, hace que se perpetúe el problema, porque no tenemos una visión, porque no tenemos un esquema, porque no tenemos un tipo de orientación que nos permita integrar de manera equiparada una visión sistémica, que nos permita ver cómo están ambos relacionados y cómo solucionar el problema o superar la crisis tratando ambos temas en conjunto. Pongo un punto final a esto para indicar la miopía de la gente que hoy en día está dirigiendo o tratando de dirigir el manejo de la pandemia. Si no se vacunan todos y todo el mundo, si no se logra un 70% de inmunidad en todo el mundo, la economía de los países ricos va a ser la más golpeada este año y el año entrante. Se calcula en un estudio que se ha hecho, comisionado por la Cámara de Comercio Internacional, que más o menos 400 trillones de dólares se perdería en el mundo avanzado si no se logra una inmunidad global. Y esto es por una razón sencillísima. El mundo de hoy en día se basa en el comercio. Globalización significa comercio. Y si tú vas a juntar los vacunados con los infectados, esto es un círculo vicioso que solo va a impactar mucho más a las economías pudientes, a las más avanzadas. A lo que el director de la Organización Mundial de la Salud decía con respecto a esta catástrofe moral, hay que añadir la catástrofe económica, el desastre económico que va de la mano. Este tipo de reflexión es lo que se necesita y subyacente con esta visión es la necesidad de un cambio paradigmático. de una manera diferente de pensar. ¿Y cómo ese cambio cualitativo podría permitir un salto, don Julio, en un momento en el que el éxito está íntimamente relacionado con ese consumo, que es una visión neoliberal de cómo se hace el comercio? Tendría que comenzarse por ello, porque ya el mundo neoliberal había entrado en crisis y aparentemente e irónicamente la pandemia lo que ha hecho es revivir, haciendo creer que solamente volviendo al mundo neoliberal vamos a poder superar los problemas que la pandemia ha exacerbado. Es fundamental revisar los esquemas económicos, los esquemas que están haciendo que destruyamos el planeta a nombre de una revisión cortoplacista de lo que es el bienestar humano. No es posible que sigamos pensando en la negación del impacto del cambio climático, en la pérdida de biodiversidad como externalidades que se pueden fácilmente reparar. Aunque se hagan... Son elementos intrínsecos. Aunque se hagan miles de cumbres, don Julio, se hacen miles de cumbres y los acuerdos no permiten que lleguemos a un mundo en el que verdaderamente esa visión del mundo nos lleve hacia el bienestar. Y pongo de ejemplo específicamente a Costa Rica, como usted comenta, porque es ese estado de bienestar el que ha hecho desde la caja costarricense del Seguro Social un efecto en el que hemos podido sostener la pandemia. Una sanidad pública que hoy por hoy las unidades de cuidados intensivos le han dado un tratamiento por igual a todas las personas que han tenido que atravesar un doloroso momento o una situación de crisis como es esta pandemia, don Julio. Si me permites dos puntos al respecto, Marlon. Esta discrepancia que existe entre el discurso de los líderes y los hechos que ellos mismos están promoviendo en enero, hace menos de una semana, Emmanuel Macron, Angela Merkel, Macky Sall, que es el presidente de Senegal, Antonio Guterres, secretario de Naciones Unidas, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, decían, la cooperación multilateral para la recuperación global es lo más urgente que tenemos. Las crisis más graves demandan las soluciones más ambiciosas y debemos trabajar juntos para un modelo inclusivo que permita a todos los países combatir la COVID y defender los valores compartidos. Este discurso contrasta brutalmente con la realidad que estos mismos líderes han podido constatar en el resto del mundo y este es el primer problema que tenemos que enfrentar, hacer una compatibilidad entre el discurso político y el hecho social y económico. Y de otro lugar, los países que más han sufrido en América Latina son aquellos en los cuales el modelo neoliberal había, por ejemplo, privatizado la salud, privatizado la educación, excluyendo millones de gentes del acceso a una salud mínima, por no decir decente. Es esa la condición que generó el impacto más brutal en los más excluidos, el modelo neoliberal. Si seguimos con este modelo y si tomamos en cuenta la posibilidad del incremento del número de pandemias en los siguientes 15 a 20 años, mira, tenemos que seriamente revisar el tipo de modelo que seguimos y el tipo de líderes que propongan estos modelos. Me quiero quedar con esa frase, don Julio. Los líderes que necesitamos son los líderes que efectivamente tenemos la posibilidad de elegir y cada país tiene una hoja de ruta clara para que este proceso en algún momento se pueda rectificar. Hemos tenido la oportunidad de conversar con don Julio Tresierra desde Holanda, especialista en economía política, pero por supuesto ese trabajo en comunidades frágiles es lo que hace que esta televisión de servicio público hoy traiga en esta ventanita una oportunidad de ustedes de conocerle. No puedo dejar de agradecer por supuesto a un gran amigo Oscar Rojas Flores que hace más de 15 años me presentó a este ser humano maravilloso que es don Julio. Un placer don Julio de compartir con usted este ratito. Vendrán muchas más jornadas. Inmenso placer y muy, muy agradecido a ti y a todo el equipo. Excelente. Ojalá que tengamos más oportunidades de seguir compartiendo vida. Un abrazo maestro y a ustedes que nos acompañaron en esta etapa de 360 2021 que tengan un lindo día. Hasta luego. ¡Gracias!